Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, una de las cosas más interesantes de Charles Oliveira se la ha escuchado al propio Dustin Poirier. Cuando le preguntaron a Poirier qué pensaba de lo que dijo Justin Gage sobre el tema de que Oliveira era un quitter, que era un hombre que cuando venían las malas, cuando las papas ardían, se desmoronaba. Y él dijo, ¿cómo es posible que este hombre se va a desmoronar? Este hombre que supo venir de lo peor, levantarse y vencer a Michael Chandler. Ese mismo Michael Chandler que le dio una batalla frontal y brutal a Justin, ¿Qué estaba viendo Justin en Charles Oliveira para decir que es un hombre que se desmadeja o que se pierde cuando la intensidad sube? Nada de eso. Este Oliveira es un hombre que se ha ganado con su esfuerzo, con sus errores, aprender de ellos y mira dónde está. Campeón absoluto en las 155 libras. Eso es algo que hay que tomar en cuenta siempre y algo que voy a respetar. Y yo no voy a caer en la trampa de subestimarlo. Cuidado, cuidado cuando Poirier también dice esto, que no va a subestimarlo. Ahora, Poirier también dice que él piensa llevar a Oliveira a un punto donde nunca nadie lo ha llevado antes. A un punto, como dice él, de aguas profundas. Para ver como nada, que la presión que él le puede poner a Charles Oliveira, nadie, ni Chandler, ni nadie, se la ha puesto nunca. Ni en 155, ni cuando estaba en 145. Aquel Oliveira que parecía que no iba a ninguna parte, que no hacía el peso, que no estaba al tope de sus habilidades. Yo digo lo siguiente. Cuando Poirier dice eso, Poirier lo hace. No estoy diciendo que Poirier va a pasar por encima de Charles Oliveira. No estoy diciendo que Poirier va a dominar fácilmente a Oliveira. Pero yo sí creo que Oliveira va a enfrentar a un hombre decidido, determinado. Un hombre que tiene la capacidad, sin hacer mucho ruido, sin hablar tanta basura. Y cuando digo basura no lo digo en el más sentido. Lo que se llama el trash talking. Eso que ustedes conocen bien. Ese no es Dustin Poirier. Dustin Poirier no habla por hablar. Ni habla en vano. Cuando Dustin Poirier promete algo, trata de hacerlo. Él quiso hacerlo con Kavif y no pudo. Pero con Kavif no ha podido nadie, ¿verdad? ¿Lo podrá hacer contra Charles Oliveira? Mucha gente ve esta pelea como un choque entre el Jiu Jitsu y la técnica de Oliveira y la potencia y el empuje de Poirier. La gente a simple vista, y a simple vista por supuesto que no siempre se cumplen los objetivos, no considera que Oliveira tenga el poder para hacer con Poirier lo mismo que hizo con Chandler. La gente considera que si Oliveira gana esta pelea, sería más por los errores que cometa Poirier que por la fuerza frontal que pueda proyectar el diamante. Que visto así sobre el papel, Oliveira no podría aguantar ese empuje, esa capacidad de pasar por encima a mera potencia que tiene Dustin Poirier. Porque lo ha hecho con casi todo el mundo que no se llame Kavif Nurmagomedov. Dice Poirier que el hombre que más duro le ha dado a él ha sido Conor McGregor. Que nadie, nadie, ni Hooker, ni Gachi le ha dado tan fuerte como le ha dado Conor McGregor. Esto cuenta para algo. Si lo dice él, algún valor tendrá. Quizás este Conor McGregor ya no tenga esa potencia de antaño, de aquel momento en que le venció por knockout. Pero aquel hombre que perdió por knockout no es este diamante. Este es un diamante diferente, distinto en el sentido que es mucho más inteligente y sin duda ha aprendido a ser un artista marcial. Antes era un tiragolpes. Por ejemplo, yo creo que en la pelea contra Justin Gage era un tiragolpes más que un artista marcial. De ahí para acá lo que ha crecido es un mundo. Pero también ha crecido Oliveira con su racha de victorias. De pronto, esta pelea es un festín en todo sentido. Un festín para los que amamos los deportes de combate en estado puro, pero también un festín para aquellos que esperamos en algún momento que la técnica salga flotando por la ventana y que se quede la voluntad. Y aquí es donde queda la fuerza principal de este combate. ¿Quién lo quiere más? ¿Quién tiene más voluntad? ¿Quién va a sacar la reserva última y más fuerte cuando ya la técnica y el cansancio se apodere del cuerpo humano? Cuando ya la sangre no bombea el cerebro con la fuerza del corazón, sino que el hombre tiene que buscar en esa oscuridad esa última gota de fuerza para vencer la última gota de fuerza del oponente. Esas son las llamadas aguas profundas que habla Dustin Poirier. En cinco rounds esta pelea puede ofrecer muchísimo. Y este año, mire que hemos visto peleas espectaculares. Hemos visto peleas muy buenas como la de Volkanovski contra Ortega, como la del propio Justin Gagey contra Michael Chander. Esta pelea, si se convierte en esa batalla de voluntades que ofrece Dustin Poirier, va a ser muy recordada. Pero muy, muy recordada. Tendrá Oliveira la capacidad de aguantar ese impulso vital que tiene Poirier. Podrá aprovechar cualquier grieta en la muralla de Poirier para entonces, con su jiu-jitsu, ganar la espalda, buscar una guillotina, buscar un gumbar, lo que sea. Y matar al león con su mata-león. Eso es lo que hace grande esta pelea. Pero otra cosa que hace grande esta pelea es lo que dice Dustin Poirier. El respeto absoluto al oponente. El respeto que se muestra sobre todo en no tomarlo a la ligera. En no subestimarlo. Y no escuchar los cantos de aquellos que dicen Poirier es el número uno. Y no solamente los cantos. Es que en la lista, libra por libra, está por encima de Dustin Poirier. Que Oliveira. Y esto, sin duda, es algo que no debe sentarle bien al campeón. El campeón lo es, no porque se lo regalaron, sino porque se lo ganó. Pero no cabe duda de que la fuerza y que la historia que tiene Dustin Poirier son realmente impresionantes. ¿Podrá llevarlo a aguas profundas, como dice el diamante? ¿O antes de que llegue a la profundidad, Dobrons podrá dominar y quitarle brillo al diamante? Dame tu opinión aquí. ¿En cerebro en los deportes tu casita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande? Muchas bendiciones y un like.